Sí, sí, de hecho queremos hacerle la invitación. Vamos a tener un nuevo programa. Este se llama Hashtag. Va a estar los miércoles a partir de las 8 de la noche, en el cual vamos a tener muchas secciones. Yo voy a estar encargado del Top 5. Películas, libros, videoclips, bandas, muchas cosas culturales, de entretenimiento, y pues esperamos que nos estén siguiendo. Ya pronto va a estar al aire. Claro que sí, ya estamos en estos días, los miércoles a las 8 de la noche. De lo que aprende uno haciendo en los comerciales de Actuando. Qué bien, Joshua. Y bueno, obviamente cuando esté ya listo el programa para estrenarlo, aquí tienen su casa para invitar a la gente. Muchas gracias. Y con todo gusto, Hashtag. Espérenlo pronto aquí en Vía el Canal de Celaya. Sí, ya.